En resumen, nuestros compañeros, ¿cuento todo de vuelta? Sí, por favor. El gobierno, después de varias idas y vueltas que han tenido nuestros compañeros paritarios de los tres sindicatos que están allí adentro, el gobierno se ha planteado en 1.200 pesos a lo básico, más la actualización trimestral que se repite de la última paritaria, en septiembre, en diciembre, y sostienen el no descuento de los días de paro si nosotros definimos levantar toda la toma y los paros, etc. Nuestros compañeros han rechazado esa oferta porque ratifican lo último que dijimos, que es que el gobierno debería ofrecer como mínimo 1.500 pesos para ponerlo en consideración con los compañeros. Entonces, están dispuestos, están dispuestos que nos dicen que se van a quedar allí adentro hasta que el gobierno haga una oferta que sea posible de ser considerada. Se van a quedar ahí. Y nosotros lo que tenemos que garantizar y apoyar a nuestros compañeros que están allí adentro para que el gobierno dé una oferta superadora para destrabar este conflicto. Y lo tenemos que hacer pacíficamente. Sí, el gobierno tiene que hacer una oferta superadora para destrabar este conflicto, compañeros. Que sí, lo tiene que hacer. Y nosotros tenemos que apoyar a los compañeros que están discutiendo ahí adentro. Y lo vamos a hacer pacíficamente porque el gobierno quiere la oferta del quilombo. Quiere la oferta de que nos digan a nosotros que somos los violentos. Nosotros queremos que el gobierno le dé una respuesta superadora a los que estamos hace más de 100 días en la carpa, hace un año con los salarios congelados. Entonces, compañeros, marquemos nuestros compañeros que han decidido quedarse ahí adentro, acá afuera, pacíficamente, para poder dar una respuesta concreta. Eso es lo que viene, lo que lo dicen los compañeros de la charla.